Con el poder de ser, Ángel Guardián MX presenta ¿Consideras que esta representación de lo que es el nacimiento se sigue cultivando en las familias actualmente? Aquí en Cuauhtémoc, sí, o sea, Cuauhtémoc como tal es un pueblo de muchas tradiciones hasta cierto punto muy conservador entonces en ese sentido la imagen de los nacimientos como tal sigue estando muy presente en la cultura de la gente quizás ya en las ciudades es un poquito más escasa esta imagen pero aquí en el caso de Cuauhtémoc, lo que yo he podido ver hasta ahorita pues es algo muy presente todavía en la cultura de la gente ¿Cómo debemos de celebrar estas fiestas navideñas? ¿Cómo consideras que la familia debe de estar en estos momentos? Bueno, quizás atendiendo ahorita al contexto actual en el que se habla de que la familia está en crisis y también ante esta bola de violencia y de inseguridad que se está viendo yo creo que el sentimiento más presente que debe estar es la esperanza la esperanza en que Cristo nació, se hizo hombre y con ello nos dio la salvación y ante todo ello, ante todo esto es el hecho de tener la esperanza en que Cristo nos ayudará a superar todas estas dificultades que de alguna manera se están viviendo o sea, si las familias logran abrirse a esta esperanza como tal puede abrirse, digamos, el camino en torno a esto a vivir una familia más unida más en el amor, más en la caridad y abrirnos de nuevo a los valores cristianos que de alguna manera son los que pueden hacer presente esta situación que se está viviendo El fin de los nacimientos de que nuestros hijos sepan por qué está Dios en la casa y une a la familia en Navidad, exactamente ¿Cómo celebran la Navidad en esta casa? Miren, la Navidad aquí la festejamos como una cosa que es de Dios y de la Iglesia miren el nacimiento ahí la Virgen, el Niño Dios la Virgen ahí está el cuadro de todo lo que es el Pues aquí está el ángel que anuncia a los pastores aunque no hay muchos pastores, ¿verdad? Anuncia que Jesús va a nacer va a estar en el portal de Belén y como el portal de Belén el Evangelio nos invita a reflexionar y a pensar ¿verdad? Lo que es el misterio del nacimiento de Jesús los ponemos a Jesús, a María y a los reyes los pusimos ya porque están en actitud de adoración porque si vinieran caminando pues vendrían a terminar en el nacimiento, ¿verdad? ¿Algún deseo para la gente en este año? ¿Cuál sería de esta familia? Pues mira, que Jesús venga a nacer en nuestro corazón ¿verdad? Que es lo que uno pretende para que haya paz haya unidad y haya amor poder vivir este amor que Jesús nos propone que Jesús nos propone para todo hombre, ¿verdad? Si queremos ser felices tenemos que renovar ese amor pero desde Él desde Jesús que viene a a querer un espacio en nuestro corazón ¿verdad? Así de que pues que Dios bendiga a todos y a cada uno los que creen en ese Jesús que viene a nacer y quieren nacer en cada corazón que le abra sus puertas Esta fue una presentación de Ángel Guardián MX Para más información conéctate a www.angelguardian.mx